Acaba de llegar un papá, vamos a dar el aplauso a ese papá que acaba de llegar, venga para acá papá hermoso, le vamos a dar una paleta a usted que trae gorra, más fuerte el aplauso para él, papá, usted se va a encargar, va a ser jefe de equipo con su hijo de quinto grado, aunque su hijo esté en segundo, usted se va a quinto grado. ¿Dónde está quinto grado maestras? Le presento a su jefe y su niño ¿dónde está? ¿Él de qué grupo es? De cuarta, vas a ser maestro, váyase a quinto grado. Niño, niña, repite conmigo, toca tu lóbulo frontal, rápido, rápido, vamos a jugar ya, repite conmigo, mis pensamientos provocan un sentimiento, pero ahora háganme un corazón, otra vez. Niño, niña, mis pensamientos provocan un sentimiento, y mi sentimiento, una acción. Así, hombre o caído. A ver, solamente el primer año, con su capital de equipo, rápido, con su líder, repite conmigo, póngase de pie, mamás y papás, de primer año, A y B, mil pensamientos, mil pensamientos provocan un sentimiento, y mi sentimiento, una acción. Segundo, rápido, a disposición. Mis pensamientos, dos, 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 tres. Mis pensamientos provocan un sentimiento, y mi sentimiento, una acción. Tercero, rápido, aquí se va a ver puntos en caso. mis pensamientos provocan un sentimiento y mi sentimiento una acción cuarto mis pensamientos provocan un sentimiento y mi sentimiento una acción quinto mis pensamientos provocan un sentimiento y mi sentimiento en la acción sexto mis pensamientos provocan un sentimiento y mi sentimiento en la acción tampoco escuela, profesores intendencia, personal objetivo mis pensamientos provocan un sentimiento y mi sentimiento una acción él empezó bien pero luego se chilló ¿cómo somos seres que somos influidos? nos llevan porque el otro no lo hace y el otro tampoco lo haga ¿se da cuenta? maestro, no le da caso a los demás está ganando con fuerza un punto, es más ese hombre queda ya absuelto inmune, usted queda inmune ya no lo vamos a abocar aplausos, aplausos, maestro los demás les dio pena y vos, papá y vos